Exactamente, estamos esperando a ver si se entera de un vecino de Pilar que ganó una fortuna, que compró el cartón hace 5 meses y el sorteo con el tema de la pandemia estuvo suspendido y se hizo el 16 de agosto. Entonces, tememos, tenemos miedo de que no se haya enterado de una persona esta que ganó, que se hizo el sorteo recién ahora. ¿Tuvieron alguna experiencia de esas características ustedes ya en su agencia, de alguien que haya ganado algún número no tan grande como este? Sí, sí, nosotros hace muchos años ya que tenemos agencia de batería y ya entregamos muchos propiedades. Tuvimos ganadores de telegina inclusive. Ah, mirá vos. ¿Y cómo se hacen estos casos? Más allá que tratás de ubicarlos, no hay chance, ¿se puede hacer una investigación? ¿Qué gente se acercó? ¿Si era cliente? No, no, el cartón es al portador. Lo único que hay que hacer es difundir para que la persona se entere. Después, nosotros, la gente de telegina nos va a avisar si se da quien lo cobró o no se cobró el premio. Pero la persona va a la lotería o a las casas centrales de capital y cobra su premio. No, no es necesario que nos venga a decir algo. Nosotros no tenemos forma de salir a investigar quién lo compró. No hay forma. Es al portador por un tema de seguridad también. ¿Y cuánto fue lo que ganó? Porque son muchas cosas además de los millones. Son 53 millones y moneditas en efectivo. Después tenés cuatro autos, dos casas y tres viajes para cuatro personas. ¿Y con un cartón de cuánto gastó para ganar todo esto? 50 pesitos nada más. 50 pesos. Y bueno, esperemos que no haya, esto de la cuarentena, lo haya hecho tirar el cartón, ¿no? Eso esperemos que no suceda. Esperemos que no. Es uno de nuestros miedos, pero esperemos que lo que haya pasado es que no se enteró la persona de que se hizo el sorteo ahora o recién y después de cinco meses. Hay un tiempo estipulado, obviamente. ¿Tienen un límite ustedes para que llegue esta persona? Sí, hasta el 7 de septiembre la persona tiene tiempo para cobrar su premio. Ya después le caduca el cartón. Muy bien. Dígame, ¿dónde están ubicados ustedes? ¿Para aquella persona que haya ido a jugar? ¿Están en el centro de Pilar? Sí, estamos en la calle San Martín al 124, 100 metros antes de la Panamericana. Es una de las salidas de Pilar. Bueno, ¿cuál es el 15? ¿Qué le dice la gente que se acerca? ¿Qué se sorprende? ¿Qué esperan? Seguramente están todos ansiosos, ¿no? Los clientes van asiduamente. Sí, sí, vienen los clientes. Muchos dicen, uy, yo tiene todo, voy a ponerme a buscar. Sí, yo compré, no saben. Están, bueno. La gente también, por lo tanto. Bueno, esperemos que llegue de alguna manera. ¿Usted qué horario tiene para que aquella persona de por ahí descolgada pueda ver la nota? ¿Qué horario se pueden acercar a verlos? Ahora estamos un poco reducido el horario por el tema de la pandemia. Estamos abriendo de 9 de la mañana a 19 horas. Pero una persona puede revisar el telequino en internet, en cualquier diario. No necesita ni siquiera venir acá. Ni cualquier agencia. Y si ven que tiene el premio, van directamente a la casa de Tucumán, hay un capital o a la lotería de la provincia y lo cobran. Muy bien. Importante destacar, ustedes han pasado momentos difíciles, ¿no? Ahora la apertura, pero pasaron varios meses cerrados, ¿no? Sí, estuvimos cuatro meses cerrados y se hizo difícil. Así que sí, mucho tiempo sin trabajar, como muchos de los rubros, ¿no? Y hacer un estado más duro todavía porque no había cero chances de abrir a media cortina, nada. Totalmente cerrado. Bueno, esto sería un lindo premio, ¿no? Si se llega a dar, que venga el ganador, un aliciente para ustedes para seguir trabajando. Sí, por supuesto, por supuesto. Es algo lindo. Lo más importante es que el que compró el cartón vaya a cobrarlo. ¡Gracias!